La Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de su oficina de gestión cultural, estará llevando a cabo la exposición literaria denominada Letras de El General, que se llevará del 15 de octubre al 15 de noviembre, en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General. Por esa razón, se le hace un llamado a todas las personas escritoras del Cantón con el objetivo de que participen de esta actividad. Es importante mencionar que no se requiere estar afiliado a alguna agrupación literaria y, para formar parte, el proceso es completamente gratuito. Si alguna persona está interesada en participar en esta exposición, puede comunicarse al número telefónico 2220-6751 o escribir al correo electrónico biblioteca arroba mpz.go.cr.